Por tercera jornada consecutiva las generaleñas mostraron una entrega en el terreno de juego que se vio contrarrestada en la parte mental. A pesar de iniciar ganando el partido, fueron doblegadas por un equipo florense muy ordenado en parte baja, que aprovechó los espacios para culminar una remontada y sacar el duelo 3x1. Sí, gracias a Dios, primero darle la honra y la gloria a él, ¿verdad? Ahora, el equipo viene creciendo y esto es así, esto es el fútbol, hay que aprovechar las que quedan y gracias a Dios se nos dio el triunfo. Bueno, vamos que por sus piernas pasa mucho el fútbol del cuadro herediano. No, esto es de equipo, todas trabajamos fuertemente, para eso nos levantamos a las 4 y media, 4 de la mañana, para entrenar a las 5, para tratar de hacer bien las cosas. Sí, sí, muy mal el primer tiempo nuestro, ¿verdad? Un error gravísimo en el primer gol de ellas, el primer tiempo desastroso, logramos en la parte táctica mejorar en zona media donde estábamos fallando, dar mayor amplitud y mayor profundidad, y bueno, los cambios que hicimos yo creo que dieron muchos resultados. En el equipo generaleño dicen estar decepcionadas por el rendimiento mostrado en este torneo, donde son penúltimas, con solo un punto. Además, lamentan las distracciones que pesaron en el equipo para ceder la ventaja. El equipo cayó mentalmente, porque futbolísticamente creo que anda por el momento bien, fuimos a todas y luchamos a todas, pero sí cayó, siento yo mentalmente, porque el equipo no fue superior, simplemente fueron errores. Bueno, obviamente es un equipo muy joven, con alguna gente de experiencia, ¿qué se dice en el caberino, qué se les dijo ahora al final de la charla? Lo mismo, tenemos con qué seguir jugando, tenemos con qué darle pelea a los demás equipos, somos un equipo muy joven, bueno, ellas, pero sí, el entrenador está firmemente creyendo en nosotros. Sí, creo que nos desacomodamos un poco, el rival nos complicó un poco con el estilo de juego de ellas, que creo que era el pelotazo, pero creo que eso nos motiva para seguir adelante y levantarnos para el próximo partido. ¿Qué se les dijo ahorita en la conversación con el director técnico del equipo? No, por el momento corregir los errores de hoy, tratar de no caernos mentalmente después de un gol, porque creo que eso nos pasó la factura, y no a seguir adelante. En el cuerpo técnico no encuentran explicación para definir lo que sucedió en el estadio municipal de Pérez de Ledón, pues tras la ventaja en el medio tiempo, el equipo se vino al suelo con el empate rojo y amarillo, y eso pesó para los demás goles que recibieron. Sí, sí, es un tema que hemos venido tratando hace mucho tiempo en la parte psicológica, y bueno, no hay una explicación para una situación como esa, tenemos un marcador de 1 por 0, un equipo jugando bien, bien parado en todas las líneas, tácticamente bien, individualmente bien, un segundo tiempo desastroso, no encuentra uno una razón para, bueno, una explicación para esta situación que se dio el día de hoy, y Heredia aprovechó muy bien las distracciones nuestras, los errores, que es algo que también venimos hablando hace mucho tiempo, hay jugadas en las cuales se pierde el balón, le dan la espalda a la bola, el equipo de Heredia juega rápido, nos nota un gol, las jugadoras en otro, o sea, realmente no sé, porque uno puede decir de una jugadora que cometa un error, de vez en cuando pierde un balón, o que se deje el balón más de la cuenta, y provoque alguna acción de peligro, pero el día de hoy fue algo de sin explicación. Las generaleñas se ubican en la penúltima casilla del torneo con solo un punto, únicamente superan a Cartago, que aún no suma unidades en el campeonato.